Oye, me queremos tomar este espacio para felicitar a los seniors 2020. Hoy les presentamos a los estudiantes de la escuela clase Venus 2020 de la escuela especializada en bellas artes Pablo Casal de Bayamón. Míralos ahí, muchachos. Saludos a todos. Felicidades. Ellos se han fajado y Nuke quiere celebrar su esfuerzo. Para eso van a ser el Nuke Virtual Prom 2020 este próximo 22 de mayo a las 8 y 30 a través de su Facebook Live. Eso es, sigue las plataformas digitales de National University College y su centro de extensión Nuke IBC Institute. Oye, la va a pasar brutal. Yo estaré de maestro de ceremonia, va a estar DJ Velcro y un artista sorpresa. Que yo sé, pero no se lo puedo decir, está espectacular. Este sí que es un party que tú quieres. Y tú te lo mereces. Nos vemos en el Nuke Virtual Prom. Bueno, vamos a jugar rápidamente el abecedario. Y me dice que tengo en línea por vía Zoom a Ñeca. Ñeca, buenas noches. Ñeca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Mira, Ñeca. Ojalá y que todo el mundo tenga ese internet que tú tienes ahí. Muy bien. Te ves ahí, mira. De hecho, parece que enviamos una cámara de Telemundo acá con todas las cosas. Está súper chévere. No te muevas. Mira, Ñeca. Yo tengo el abecedario. Vas a tener un minuto y medio. Yo te digo una letra y tú me vas a decir lo que yo te pida con esa letra. ¿Estás preparada, mi amor? Si tú le ganas a Onassis, el que gane, gracias a nuestra buena gente de Nook, se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Preparada, Ñeca? OK. Sí. Señoras y señores, el abecedario. ¿Quién sabe más? O Ñeca o Onassis. Vamos a vernos. Vamos con Ñeca. Tiempo. Ya. A. Elemento químico con la A. Aluminio. Comida con la B. D o B. B de bueno. Broccoli. Material reciclable con la C. Carbon. Cantante con la D. David Bilbal. Profesión con la E. Educación, educador. Muy bien. Elemento que produce luz con la F. Díelo de nuevo que no te escuché. Animal con la G de gato. Gato. OK. Deporte con la H. Deporte con la H. ¿Cómo? Deporte con la H. ¿Cómo? Pocky. Capital con la J. Punto. Nombre de mujer con la K. Gatting. Prenda de vestir con la L. Lipstick. Género cinematográfico con la M. Pernet. Punto. Me faltó una, Ñeca. Animal con la A. Ale Tijate. Madre, amado. Pues esa te la dije, está bien. OK. Ñeca. Te quedó buena. Oye, le dije con la G de gato. Vamos con. Vamos con Onasi. Onasi. Buenas noches. Está por ahí Onasi. Sí, señor. Onasi. 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 Se fue, Gane. Se fue, Gane. Se fue, Gane. Se fue, Gane, escucha aquella. Miren, esa Ñeca. Onasi, ¿cómo estás? Sí, te escucho. OK. Onasi, ¿de qué pueblo tú eres? Dame un momento, espérate. No hay prisa, tranquilo. Tranquilo. Todo lo que quiera. Ahora me escucho. Ahora sí. Onasi, ya sabe cómo es el juego. Un minuto y medio, comenzamos. No me escucho bien. Ajá. No está Onasi. Onasi, ¿no me escuchas bien? La pantalla no lo deja. Vamos con Claribel. Vamos con Claribel. Vamos con Claribel. OK. Cuadramos con Onasi para otro juego. Sí. Ahí está Claribel. OK, Claribel. Ajá. Claribel, ¿tú me escuchas bien? Sí. Pues dime que sí, porque si no te corto. OK. Estoy aquí, hello, hola. ¿De qué pueblo eres? De qué pueblo? Barceloneta. De Barceloneta. Onasi, voy contigo ya mismo. Pero vamos a ir con mi amiga de Barceloneta. Claribel. Claribel. Claribel, ¿sabes cómo es el juego? Si no sabe, me dice paso, ¿está bien? OK. Sí. Comenzamos. Ya, un mes del año con la A. Abril. Parte del cuerpo con la B. Brazo. Brazo. Estado de Estados Unidos con la C. Colombia. Colombia. Género cinematográfico con la D. Drama. Drama. Vegetal con la E. Paso. Paso. Género musical con la F. Folklor. Medio de transporte con la G. Guagua. Forma de protesta con la H. Huelga. Huelga. Bebida con la I. Paso. Animal con la J. Llama. Apellido con la K. ¿Qué? Apellido con la K. Contraic, contraic, contraic. Comida con la L. Lenteja. Lenteja. Prenda de vestir con la M. Media. Media. Profesión con la N. Nurse. Punto cardinal con la O. Oeste. Estación del año con la P. Primavera. Apodo con la Q. Queso. Tiempo. Bueno. Ñeca está ahí pendiente. Onasi se nos fue. Onasi, vamos a guardar contigo para otro juego, si no el lunes. Está bien, papá. Me dicen que Ñeca sacó. Y yo no tuve ayuda. Yo no tuve ayuda. Mira. Ñeca está sola. Ñeca se le encendió. Estoy sola, papi. Ñeca está encendida. Mira. Ñeca, ponme ahí. Ponme ahí. Ñeca, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Ok. Ponme a Claribel ahí. Voy. Mira, me han hecho reír y reír tanto que yo voy a dividir el premio 100 para cada una. Y nos fuimos 100 para cada una. ¡Sí! Las dos son ganadoras, las dos son ganadoras. ¡Felicidades! ¡Cien y cien! Mira, aquella abogada, la otra me hizo reír ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó, Bruton? No, me hacen reír y damos los premios así. Vamos a pausa. ¿Vamos a pausa? Dale, vamos a una pausa. ¿Vamos a una pausa? Sí. Pide la pausa ahí, Bruton. Dale, Bruton. Vamos a una pausa. ¡No, no, no! ¡No! 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 Ha, 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 ha.